Música Buenos días chicos, os traemos una nueva serie con Odin Hola a todos Que como habéis leído en el nombre se llama Minecraft Infernal Y bueno, se trata de que vamos a hacer una serie Que casualidad que se ponga a la nevar Vamos a hacer una serie solamente viviendo en el infierno Y bueno, hemos hecho respawn aquí Hemos estado cogiendo todos los árboles de la zona Toda la tierra y la piedra de aquí Y eso, y ya explicaremos como hemos hecho esto Sin el pico de diamante, que es perfectamente posible Haremos un tutorial para que lo veáis Y bueno, nos vamos al infierno Y a ver lo que duramos Se trata de hacer vida normal en el infierno Es decir, hacer máquinas y todas esas cosas Pues vamos con la espada, pues acaso Me está cargando Mierda, ya hay un gato legrón ahí Se ha cargado el portal Y que guay Tengo yo el mechero con el que lo hicimos, no te preocupes Vale Pero vamos, no pensábamos volver, ¿verdad? No A ver si me lo cargo Bueno, voy haciendo aquí una base o algo Sí Si es que hay dos Joder Yo me he cargo Las zetas, que tenemos que cocinar Cuando me disparan desde ahí Es nuestro medio de vida, las zetas ¿Cómo? Las zetas, que es nuestro medio de vida, es lo que vamos a comer Joder No nos quedan aquí, eh Me los estoy intentando llevar Joder Pero si es que me están matando Ah, por cierto No sé si lo he dicho Estamos jugando con el Bueno, no, no lo he dicho Estamos jugando con el Tekin nuevo ¿Vale? Abajo en la descripción os voy a dejar las cosas para Para que lo podáis descargar Tanto la versión de servidor como la otra Tanto la versión de servidor como la versión instalada Para Minecraft no premium Tranquilo Vale, ya está Me los he cepillado los dos Entonces ya puedo entrar Minecraft todavía ¿No? ¿Pero por qué te has ido? Es que me ha tirado No tengo culpa Se ha sentado mal de que no los carguemos Para los que no lo sepan Está, bueno Eh, hay oro Vamos Todos los ores Eh Eh Hay cobre Hay Estaño Eh, oro Eh, piedra no Perdón Eh, carbón Bueno, en fin Hierro, oro, diamante, etcétera Están todos en el infierno Lo único es que en menor medida Estamos jugando en difícil Y... Si yo por ejemplo ahora mismo Al lado de este Pico ese carbón Mmm... Me infla hostias Básicamente Así que primero tenemos que hacernos una base Donde podamos Guarnecernos un poquillo Y luego después pues ya entraremos en guerra continua contra ellos Que yo no sé como lo verás Pero necesito comida Tienes que hacer esos billetes Olvídalo de la comida A ver, era... Era por allí Quedamos que no te ibas a morir, ¿no? Que no te ibas a falta volver Y no te hiciste Sí, sí, sí Habíamos quedado en eso Ha sido culpa del fuego Y no sé dónde habían caído Allí Vale Bueno, aquella pared ya está hecha Para que no me entiendan por aquí los bichos Yo no te voy a hacer por aquí una más grande Y la has dejado para hacerme una portecita Sí Por aquí es más complicado pero no hay que hacerlo No sé dónde estás, sinceramente Aquí cerca Lo hacemos de piedra Para que no nos revienten los gatos Voladores Eso que nos han estado amargando la existencia hace un momentito Pero que nos va a faltar, me va a faltar piedra Eh, tengo yo un poco Pero aún así te va a faltar No le voy a hacer más alta, eh No, hombre, por lo menos una zona tendrá que estar cubierta Para que podamos estar nosotros debajo Igual nacernos de los... Ya, para tener árboles Que si no van a arder A dos por tres Bueno, para los que no lo sepáis Se nos está haciendo pruebas Para esto de vivir en el infierno Para ver si era... Diable Posible Eh, no se puede poner una cama en el infierno Por eso, vamos, se puede Pero cuando te tumbas Pues, no sé Comprobar vosotros mismos Que os va a hacer bastante gracia Eh, no os aconsejo que lo hagáis Sinceramente Tengo carbón Que el nere Así Porque sí Me lo he debido llevar en una de las explosiones El caso es que no se puede poner cama Por eso... Por eso hemos hecho lo del portal Y nos quedamos al lado del portal Porque tenemos en las previsiones de futuro Las posibles muertes Toma, te doy la piedra Sí, por favor Es que estoy acortando Porque si no... No Vamos a tener una casa triangular ¿Y si la tierra ibas plantando tierra para los árboles? Tengo tierra No, tengo tierra Dame tierra ¿Por qué no tengo tierra? Tengo tierra Pero si cojo... O sea, si yo pico piedra bisal ¿No me van a pegar? No lo sé Debería saberlo Eh, sería interesante Pues, no lo sé Yo creo que no No Te pegan con los oris Si tontos no son Tontos, tontos Del todo no son No, claro Les quita diamantes Dice Date Que para mí que éste nos quiere robar De momento la muralla va a ser desde donde alto No hay más De momento es más que suficiente Yo me estoy dedicando a cerrar huecos O sea que Los que han hecho los bichejos estos alquerosos Ahora, lo de tener enemigos Que sí Que vale Que se supone que no te van a hacer nada Pero tenerlos por aquí rondando Como que no... Hombre, no te hacen nada De momento Oye, y tú Te has gastado toda la piedra, ¿verdad? Todavía no Pues no te la gastes ¿Por qué? Porque si no me vas a tener que explicar Cómo nos hacemos luego Los picos y esas cosas Pues cuando tengamos Para hacer piedra bisal Lo sustituimos ¿Cómo que piedra bisal? ¿Cuál es la piedra bisal? ¿La que hay en la fortaleza? ¿Te lo fieres? No, no, no Cuando quememos Tierra del infierno Nos saldrán ladrilles bisales ¿Cuando la quemas? Cuando la quemes, sí Ah, eso no lo sabía yo Bueno, de momento Esto está bien ¿Al momento vas a plantar ahí los árboles? No Mierda Estoy cerrando los huecos Para no andar teniendo que saltar y tal Que nos caemos y eso ¿Y los árboles donde plantamos Para que no nos revienten los gatos voladores? Yo había pensado Que al menos una zona de nuestra casa Debería estar cubierta De un material que no se rompa Porque es una Por esa sencilla razón Porque no se No van a andar trincando Sí Entonces yo creo que eso sería lo lógico Entonces hacer una cueva De momento una casa cueva Eh, sí Podría ser lo lógico Vale, hasta que tengamos ladrillos avisales Que podés Vale, ya estamos Estoy yo aquí arreglándolo Y ahora me vas a venir tú a tocar la nariz ¿Qué se ven aquí? Ahí, se asomaban Me está atacando otro yo creo Vale, pues no Vale, yo estoy haciendo de aquí en la casa cueva ¿Dónde es aquí? Detrás del portal Eh, pero sabes que esta piedra así normal y corriente se desmonta, ¿no? Ya, pero se desmonta si te ven Que esta gente te dispara Si no, ¿no? Ya, pero nosotros vamos a tener que salir Ya Pero es que me ha dicho que no gasto más piedra ¿En qué queramos? También de verdad Eso yo creo que sí que lo puedes picar Lo que hay ahí dentro No, no, no Es que hasta que no hay que caer la puerta puesta me da miedo Vale, me parece bien Lo que haría falta también es luego un globustón para eliminar esto Ya Es que si no me equivoco por la globustón también te pegan Si Entonces como ahora mismo no estamos Tengo palos para hacer la antorcha Ya, lo que no tienes es carbón Si, tengo también un poquito de carbón cuando hicimos al portal Ah, vale Bueno, pues de momento yo creo que esto ya está bastante... ¿Quién fue la mesa de cráter o no la hemos dejado allí? La tengo, la tengo Bueno, pues yo creo que de momento... De momento lo voy a plantar por aquí Por donde es por aquí, por dentro Dentro ya, sí Por lo que voy haciendo linterna... Ya no es que me dedico Quieto, padre, madre no, no, nada ¿Ago algunas antochas entonces? Pues te diría que sí Vaya por dios Joder, por eso no he picado yo ahí Ya, pero es que es como queda Tal cual, es esta Entonces no pasa nada Ahora lo arreglo yo No tengo todavía bastante piedra, eh ¿Piedra de cuál? No, esto Diga, piedra nuestra Eso de que esté aquí El zombie este Rondando Me hace poca gracia, ¿sabes? Ya nos lo cargamos, no te preocupes ¿Cuándo? Luego, luego, luego más adelante Lo que se pone en medio siempre Pero bueno, si le empujas por lo menos no te pega Joder, eso no se ha metido dentro Es muy mamón Vaya joder, yo que he estado haciendo a la puerta Venga, haz la puerta que lo tengo yo a ti ¿Dónde estás? Está yo ya Eh, no sé cómo lo verás Pero con esa puerta Nos vale ahora Pero luego después me parece que estos también rompen las puertas de madera Pues de momento es lo que hay Ya, ya, si... Si lo sé Vale, entonces ¿qué podemos hacer ahora mismo? Ahora mismo, picar el minero que hay dentro Que será que nos vean ¿Qué será? ¿Qué será esto? Tínore Eh, 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 que a mí me está pegando De hecho me ha matado O sea, ¿cómo me ha visto? ¡Se estaba adentro! Mierda, viene por mí Vienen todos a por mí La serie dice que está terminando Está llegando a su fin Sí Lo estoy viendo yo también Gua, ya te digo Si está terminando Vienen todos aquí detrás mía ¿Qué putas las voy a pasar? Mierda, ¿por qué me ha vuelto a tirar? ¿Me cago en su padre? ¿Cómo está esto hoy de tonto? Es que me han sacado directamente en el Minecraft No me ha hecho esto Es que esta versión es inestable ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo Estoy aquí intentando irme Pero me han matado otra vez Me parece a mí que esto no, no, eh Yo estoy dentro de la casa de momento salvo Mierda, no, salto si fuera Yo estoy en el portal, no sé si me ves Pues tendrás que pasar y coger mis cosas Y venir por aquí por la vuelta Venga, corriendo Valiente Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Corre, 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 corre Ves, ya lo he tapado Ve, ya lo he tapado Deja las cosas en el baúl Ve, la puerta no la rompen Ve, la puerta no la rompen Joder, estoy hasta arriba ahora de cosas Pero toda la mía la se ha, claro, toda la mía la se ha cogido tú Ya se ha cogido yo Vale Opiniones acerca de esto Hay que exterminarlos Exterminarlos los que están dentro de nuestro corralito Los que están fuera no lo da igual Yo he cerrado la puerta que queda a la derecha La he cerrado Vale Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo propongo abrir Yo propongo coger todo el mineral ahora mismo Vale Como un pico Se tienen que estar cargando en... En ti Pues mira, se está muriendo Yo no sé por qué, pero se está muriendo Se estará quemando a lo mejor ¿No se mueren cuando se queman? Es verdad A ver es que se mueren cuando se coge el mineral ahora, ¿conocen? Sí, porque suena cada vez que quitas uno Eso sería bueno Sí, 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 cada vez que quitas uno le da... se le va la pinza, vaya A ver si se revientan A ver si se revientan Pues claro que no Me alegra De momento nos vale De hecho, estamos vivos Estamos vivos, pero... ojo Como les duele, como les duele Bueno, para estos minerales hay que refinarlos quemándolos Que por cierto, estoy quemando carbón Para tener un poco más Que me va a dar otro Así que ya que estamos Lo voy a poner así ¿Para qué hay que salir? ¿Para qué hace falta salir? Me pregunto Para conseguir recursos Para proteger lo que es nuestro Pero hombre, ya, pero de momento Podemos seguir picando por aquí alrededor Eh... sí 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 ¿Por qué no? Para, el día que nos maten ya hay que volver por el posto Eh... no tenemos nada más que team No lo sé Es lo que he cogido yo que había ido Hostias, el tin ore te lo dan como tin ore O sea, como el bloque O sea, mira O sea, ya lo sé Ya lo sé, tienes que volverlo a quemar Es lo que te dije Tienes que quemar todos dos o tres veces Joder Búsqueda de carbón Voy hacia el otro lado Bueno, aquí habrá que hacer Plantar árboles por aquí dentro En algún sitio ¡Carbón! ¡Tengo carbón! ¿Eh? Tengo que plantar árboles por aquí Ya Pero... por ahí... Parece que le duele, ¿eh? Ya te digo Pica... estoy picando carbón y... Por ahí vas a salir otra vez al descubierto, ¿eh? Ten cuidado Solamente si quiso sacar ¡Uh! Menos mal que le ha dado demasiado alto Como para que puedan entrar ¿Pero cómo te ha visto? Es que no te ven Simplemente lo huelen, yo creo Algo de eso Porque no tiene sentido Vale Qué buena esa Bueno, yo diría que la prioridad es tener más madera Vale De momento tenemos algo de ti Habrá que plantar árboles por aquí por algo así Sí Sí Esto lo he hecho para irme para allá y hacer allí un jardín ¿El qué? Este pasillo Ah, yo sigo por aquí picando ¿Sabes qué sería interesante? No No me lo vas a decir Encargar algo como metal o así Para podernos hacer ya picos mejores Claro Pero me parece a mí que picar en el mismo sentido Que picamos con otro No nos va a dar muy buenos resultados que digamos Ten cuidado donde picas Que si nos aparecen los bichos Tengamos una barrera de contención No sé cuál entonces aquí ya de golpe Es que cuando tú quitas un bloque Ellos saben dónde estás Y van a por ti Porque es como si les doliera Sí Eso deberías picar hacia arriba No más, no más No quiero picar mucho más Pues yo creo que sí Que hasta encontrar la superficie Para que les deje ¿Cómo haces aquí que haya luz? Aquí con las linternas Porque muevo un agujero Se nos van a colar por arriba Nos van a disparar los bichos ¿Cómo decías que había que hacer la piedra abisal Para que salas en ladrillos abisales? Quemándola simplemente Pues no sale A ver si va a ser con el tractor Pues voy a mirarlo Vamos a buscar las de ladrillos abisales Le damos a la R Vale, quitamos de aquí Le damos a la R Con el compresor Bueno, ya sabes cuál es la prioridad Morir, ¿no? ¿No? ¿Por qué te vas a morir? Puf Porque para conseguir el compresor Antes había que conseguir otras cosas Bueno Y dijimos que esto era difícil Sí Por eso va, vete buscando minerales Que yo hago aquí los dos árboles Miren más que esta piedra Aquí, no sé yo A ver Le quité esto Miren más que esta piedra Se quita con la mía Aquí tengo recesón Coño, si a veces esto no puedo picarlo Que mierda Joder, me quemo Voy para arriba Por lo menos que me queme aquí arriba Sí, pero luego a ver cómo entro yo aquí Que no quiero quemarme Que no, que no, que no Vale No te mueras, no te mueras De casualidad Iron, tengo a Iron Hombre Bueno Lo estoy quemando Mierda Ya llegó al final Me estaban esperando ahí Jodido ¿Están pegados? No, no me han pegado Porque voy picando con cuidado Pero están ahí al otro lado ¿Pero por qué cojones esto me quema? Ahora sí que me muero No, come algo No, no, no Que me muero porque me estoy en llamas Y no entiendo por qué Haz Teletapórtate Cuando vengas a portar No te muevas Simplemente teletapórtate Sin moverte Ya, si sea a lo que te refieres Ya, si sea a lo que te refieres Ah, vale Que ahí había un fallo ¿Qué pasa aquí si chiquillo, eh? ¿El qué? Sobrevivir Ya te digo Pues un nuevo reto Un reto en condiciones Menos mal que esta piedra se pica con mirarla Sí, pues Si encima fuese Jodida de romper Lo llevábamos, claro Vale, me he quedado sin pico Llame a mi otros dos picos, anda A ver Me ir dejando cosas Y a colocar Tenemos Iron, tenemos otros seis de Iron Un momento Hemos perdido un huevo de De carbón ¿Por qué lo has quemado? Había treinta y pico de carbón Y ahora quedan seis ¿Por qué lo has quemado? ¿Cómo lo voy a ver quemado? Yo tengo, yo tengo Tengo, yo tengo Tengo de treinta y dos No te asiste Joder Me va a dar un paro Pero con cuidadín Hago cuatro picos Vale Uno Y dos Vaya Joder Dios ¿Y esto con la pala que te hace pica? Pues bueno Eso no se pica con pala Vale, ¿qué me dices si te digo Que me voy a hacer un pico de hierro? Más adelante Ahora, 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 ahora no Pero ya hay tres de metal Pues hace falta un pico para poder coger el recesso que hay aquí y poder hacer un compresor Que hace falta, ¿qué? Un compresor para poder tener, quemar la piedra esta Ajá ¿Cuánta tierra necesita un árbol? Un bloque ¿No más que un bloque? Nada más Necesito una luz portátil Yo con una tengo Me cojo una, la voy quitando y poniendo y así ahorramos Que mal me suena hacer eso, eh Yo que soy el rey del derroche Ah, bueno Estoy plantando árboles de caucho Porque En teoría la madera también nos vale para madera, ¿no? Esa madera no Bueno, pues ahora planta árboles normales Bueno Bueno, a lo mejor sí Pues a plantar árboles normales o te van a caer más rápido Eso ya no te lo pongo en duda Por cierto, para hacer el robo que pica, ¿qué hacía falta? No me acuerdo Es que sería muy útil para ciertas cosas Pero miro ahora mismo en un momento Pico de diamante y un turtre Y el turtre son 6 y 6 O sea, 3 y 3, 6 y 1, 7 7 de hierro Un ordenador y un cofre Ahora, el ordenador necesita Uno de redstone Un panel de cristal Y 7 de piedra Y 7 de piedra Piedra es la refinada Fue, pues si te has ido hondo, ¿eh? Claro, por eso llevo la luz portátil Bueno, es que sería que un cofre solo para ti, la que está roja Que lleva a empezar a dar asco Eh, sí, yo cada vez voy trayendo más Ah, ahí mismo Vale, pues la cojo y la echo para allá Bueno, pues el jardín está plantando Vale, yo voy a ir a por una botellita de agua Te dejo aquí la cámara enfocándote aquí Para que veas lo que haces tú Y yo ahora vuelvo Vale Bueno Bueno Ya estoy aquí Pues el pico de arriba Que había mineral Pero enseguida han disparado Yo no sé cómo ha llegado aquí El disparo del gato ese Que ha explotado Yo tampoco me lo explico Empiezo a pensar que simplemente explota el área alrededor Que al juego hay algún mineral que cuando lo picas explota No, sino que tendrán ellos alguna forma O de alguna forma simplemente explota Yo creo que algún mineral que explota No sé cuál Pero alguno hay que explotar Carbón Espero que no Nunca me había alegrado tanto de conseguir carbón Y además acaba dando el mismo ojo que la tierra Esto parece el de un jonquete Mancha Estoy haciendo la mazmorra Hombre lo bueno es que esto el fuego la verdad es que la luz Ahora que lo pienso No hay que poner lamparitas Pero bueno Y es infinito O sea No se quita Si, lo malo es que a lo mejor Se llevan un poco mal los árboles del fuego Bueno Puede Pero ya no lo digo por ti Sino por mi Por la minería me refiero Obviamente para plantar árboles Pues bien, bien Lo que se De bien no viene Pues les duele, eh Les duele Si, si, si Explota Hay que ver si explotan a la de 3 O a la de 4 O cada cuánto explotan Yo creo que depende del Del cacharro que piques Joder Ya estamos otra vez con el error Que me sale mal Vale Voy para arriba A ver si me puedo curar Vale Me cure Voy a salir Y a volver a entrar Porque esto Es una Caca Eso de que Explota Se prende fuego Pero siempre hay alguna parte del fuego Que no veo Yo aquí tengo mineral Que no se de que es esto De hierro Pero es que me está dando miedo Picarlo Pues explota Y como sabes que es de hierro Porque he cogido uno Yo no sé eso como irá Pero explota de vez en cuando No explota siempre Porque yo antes he cogido 11 de De carbón Y no me ha explotado nada Por eso tío Que a lo mejor el hierro no explota El carbón tampoco Es un mineral que explota Un mineral en concreto ¿Te refieres? Sí Que está mezclado con los demás Ah Que haya alguno Pues es tan fácil como mirarlo En el Too Many Items Que en realidad Lo que tenemos No hay ninguno Que sea explosivo Que lo que digo En realidad No es un Too Many Items Es Ney Se llama Ney Vale Pues el hierro Este que estoy cogiendo No está explotando O sea que no es porque te disparen Algo hay por ahí Puede ser Bueno tengo bastante hierro ya Me alegro Porque lo vamos a necesitar Esto de no tener aquí Un minimapa Es verdad Que mierda No se lo ha dado cuenta Ah Yo si que le tengo Pero me parece Le tengo desactivado Voy a probar Efectivamente Le tengo desactivado Lo único es que aquí No funciona Ah que está todo oscuro Claro Bueno Pero por lo menos está Ya me puedo guiar En la altura Y esas cosas Bueno pues todo el hierro Que he cogido No ha explotado nada Perfecto Yo no se que he cogido Giron también He cogido un poco de hierro Lo quemo todo Si Sería lo suyo ¿Y qué le ponemos a arder? ¿No hay carbón? Como que no Hay 37 de carbón Y además ¿No lo quemes todo O lo he reservado? No 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 Voy a poner Dos a quemar Voy a conseguir Otros 11 Que tengo yo Porque no habrás podido Conseguir Bueno chicos No se que le ha pasado Esto que se ha ido Y ha dejado de grabar Así De buena esa primera En fin Cosa Pampurri Que le dan Al cacharro este ¿Sabes cuánto Hierro tenemos? Pues espero que Vaya un hierro Ah Da 23 Cuando lo acabemos De refinar Yo quiero Cogiendo el cobre Que hay por aquí Aunque solo sea Porque le duele Cuando lo cobre Mierda Hay uno que explota Hay uno que le he dado Unos toquecitos Y esto es como humo A lo mejor No es que sea Una clase específica Sino que simplemente No se Explota Sin más Alguno Yo que se Al azar Así Con una pequeña Probabilidad Se explote Y fuera Puede ser Pero de casa Tiene que darse Un bastante cobre Que había Porque explota Pero muere Esto bloquea Explota Lo que está Arrozando A eso Lo que hay Alrededor No Ya 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 Pero Es que está Como mineral Bueno Ahora es cuando Tenemos que tomar Una decisión Importante Comer O morir Y volver Comer Comer No hay duda Yo sigo sin pensar Como no vamos Sigo pensando Que no se Como no vamos Alimentar De setas Te dice que de setas Yo es que Las setas no me acaban de gustar ¿De cómo las cogemos? Eso ya no lo sé Es verdad Porque tenemos De un tipo Creo No, aquí hay de dos tipos Pero hay que salir a comprarla No, no, no Pero que un tipo Si que le tenemos Mira Ah Lo que nos hace falta Es el otro Pero claro El otro A ver Quien es el guapo ¿Qué? Aquí los árboles no crecen Necesito más picos ¿Me hago ya uno De hierro? Si Porque ahí hay ¿Puedes coger el trasestón? Que hay ahí Vale Pues me lo hago De hierro Entonces es que Lo mío de antes Ha sido mala suerte Porque ha sido Darle al primero Y explotar Pues sí Mala suerte Hostias Eso viene por acá Cuidado Tápalo Que me Se cargue los árboles Ya Pero eso no tengo Piedra Espera No Con que uses esta cosa Que no Que no lo vean Ya está Tapa ahí Bueno Pues aquí Yo voy a preparar algo Debería Joder Si con el de piedra Se iban en un suspiro Con este En medio Tú les escuchas ¿Verdad? Como les duele Sí Pero los árboles no crecen No preocupa Yo creo que todavía no ha pasado un día También es verdad Necesitaríamos tener Un reloj Un reloj Efectivamente No yo creo que estaría interesante Si porque la verdad es que no sabemos Como va el tema Lo único es que es bastante posible Que tarde en crecer una vida entera Los árboles Los árboles O sea Se pueden cultivar Pero Posiblemente Tarden un huevazo Yo en otras partidas Si han crecido La verdad es que tampoco He estado pendiente De que crecieron Los he puesto solo Por monear Vale Ven aquí Urgente Hombre Urgente Urgente Tampoco Que sea No Voy para allá No es exactamente Aquí Es que estoy poniendo A quemar Carbon ¿Carbon? Sí Para refinar Los otros 20 De carbón Que tenía Ah Vale Ven para acá Con cuidadín Para abajo Que ese está Movido Y Necesito De tu De tu inspiración divina Para ver que hacemos Nunca te lo llevo Por pegar un tiro aquí Nos vamos a la mierda Pero rápido Sí Yo me he subido No quiero ni verlo Dice Llegar allá abajo Eh hombre No sé si llegar Pero por lo menos Poder investigar No sé si No sé si Yo te lo taparía Te voy a dejar la luz Pues está la luz Puerta ti No me gusta ¿Carbon? Yo me encargo del carbón Es que no creo que se mordó juntos Por si acaso No vamos los dos para abajo Después me voy a picar debajo de mis pies Vale, vale He encontrado tierra debajo de mis pies Bueno, pues ahí ya continuaste en esa dirección No lo sé Si quería bajar para mirar A ver qué hay por aquí Ya veríamos La gracia de que me hacía esto Cada o temprano hay que alcanzar la lava ¿Cómo? Cada o temprano hay que alcanzar la lava Ya, pero me gustaría Poder subir después de alcanzar la lava Y no quedarme dentro de ella Si Sería lo interesante, ¿no? Coño ¿Eso ha sido a ti, al que la ha explotado? No me ha explotado nada Ha sido a mí Así, ¿sabes? Sin enterarme ni nada Si, pero como te explote ahí Lo mismo te vas para abajo dentro ya Si me vienes a donde estoy metido Estaba de acojonado Por eso no voy a ir Mejor Me tengo que bajar la luz portátil Para abajo Que triste me suena lo de la luz portátil, eh Soy minero Ahora como me explote ya te digo Si me voy a hacer puñetas Creo que he hecho un poco de humillo antes, eh Eso es lo que le voy con... Vale, pues no No he hecho humillo Por lo menos esta vez conmigo no Hostias Que putilla la voy a pasar Que efectivamente, como me descuido un poquito, me voy para abajo Pues deja lo que traes Y luego sigo No, me procuro ponerlo lo más lejos posible Y espero un poquillo antes de recogerlo Porque parece ser que explota después de picarlo Pero que puedes perderte lo que llevas, por favor Pero, ¿qué te piensas que llevo? Si no llevo nada ¿El hierro? ¿El hierro que has cogido? No, que va, no llevo hierro ¿Carbono? Si, eso si Pues eso Seguro que llevas un montón Eh, 19 Mira, pues vuélvete Y déjalo Si, ya prácticamente lo tengo picado Ya lo sabía yo que se iba a explotar Si que es cierto Sale como humillo Se queda como humillo Le tienes que dar el primer golpe Y fijarte Si le sale humo Chungo patata Y para mí Pues qué bien, pues madre miera, uno más explotado sin... en la cara. Si no salió humo, si ya lo había cogido. Sí, 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 explotan después de que las cojas. Hostias. Primero las coges y luego después sale el humo. Ya estoy aquí arriba para que no sufras. Seguimos haciendo carbón. ¿Cómo estás tú? O sea, que hace humo en el suelo, el cubito. No, no, no. Se queda como llameante. Tú le das el primer golpe y te esperas. Si se queda como que le sale humillo, ese explota. Pues yo uno lo he picado entero y luego ha explotado. Claro, es que te da tiempo a picarlo entero antes de que llegue a explotar. Toma, se lo hace un pico. Toma. Ahí tienes el de hierro. Estoy haciendo yo un montón de carbón y tal. Esto es un pico. ¿Con eso te parecen los jacharros de papel? Por aquí teníamos baúles, ¿no? ¿No había más baúles? Sí, 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 más baúles. ¿Los llevas tú en el inventario? No. Pues si yo no los llevo, tú tampoco. Y en los otros baúles no están... Pues yo estoy a baúles, ¿eh? Ya. Ah, sí, sí que están. Joder, soy arrastrado. Vale. Bueno, pues vamos a salir aquí haciendo unas cosillas y ahora venimos, pues si no os vais a aburrir un poco. Hasta ahora. Adiós. Ya hemos vuelto un poco más avanzados. Pero bueno, os voy a enseñar un poco lo que tenemos. Han crecido árboles, nada más que estos. No han crecido los árboles normales, que se supone que son los que nos van a dar la piedra normal y la que necesitamos ahora. O sea, la piedra, la madera. Así que... Bueno, como os ha dicho antes Odín, nos vamos a alimentar de hongos. Así que aquí hemos puesto cuatro a reproducir. Nos faltan del otro tipo, que pondremos también otros tres o cuatro. Pues así. A que se reproduzcan hasta que vayamos teniendo más y lo estiremos y tal. Pero de momento estamos así. He empezado a grabar porque vamos a hacer ya el macerador. Y bueno, Odín está aquí haciendo una habitación que vamos a usar para... Para máquinas. Para las máquinas. Para todo tipo de máquinas. Vamos a empezar con el macerador. Porque... no sé. A los dejen no sé por qué. Para hacer la piedra bisal y para sacar cauta, ¿no? O algo así. Para la piedra bisal, no. Eso sería el extractor. Nosotros le vamos a hacer el macerador. Es muy profundo. A ver, espera. Porque no me acuerdo si era el macerador. Vamos a comprobarlo. Eh... Ladrillos... Avisales... ¿Me bajas un par de tipos de piedras? Es con el compresor, no con el macerador. Así que posiblemente lo hayamos liado. ¿Y cuál es la piedra anormal? No tiene por qué. Pero yo seguro. Ah, bueno. Pues si esto era más barato todavía. El compresor es más barato. Solamente necesitas piedra, pero tengo que quemar la piedra. Lo que me tienes que traer luego es un pico anormal, de piedra, normal. ¿De piedra anormal? Sí. ¿Y cuál es piedra anormal? Pues piedra anormal es la que quieres quemar. Sí. A ver, se necesita machine block, que eran ocho. Vale. Bueno, mientras que eso se va quemando, yo voy a ir haciendo más cosas. ¿Qué era lo que necesitabas? Picos. De piedra. Bueno, de momento te dejo este mío. Que es de hierro, falta como la mitad, un poquillo menos quizá. Pero te da por un ratillo mientras yo hago esto. ¿Por qué queríamos la piedra avisada, todo esto? Porque nos sirven para que no rompan los... Vale, necesito hierro refinado. Necesito al final los nubes. Por Dios. Bueno, pues ahí se están haciendo nueve de hierro refinado. Pero yo creo que la habitación así vale, ¿no? Ya, sí. Los hornos los pones en esa pared. ¿Hornos? Bueno, los hornos, el generador o lo que sea. Pero de momento no tenemos cables. No, tienes un horno pegado, uno con otro. Vale. A ver qué remedio. Pones el generador en medio y para que puedas poner a la derecha e izquierda, cacharros. Vale, me parece bien. Vale, ya has puesto la habitación. Pues ya tengo los circuitos. Me faltan tres de hierro por refinar y estará el macerador. Digo el macerador, el otro, el compresor. Vale, aquí hay mineral, podría picar a donde me explote. Me parece bien. Le duele, ¿eh? Le duele. Le duele. Ya explota uno, mamón. Ah, ah, estoy sin comida, voy a morir. Joder, no, te llevas cosas. No, 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 no. Tanto como a morir, no, era una exageración del guión. Joder, pues, tenía un montón de hierro y ha explotado. Típico. Vale, ya vamos a ver, vamos a hacer. Esto, esto. Y era así, si no recuerdo mal. Ya está hecho el compresor. ¿Y ahora qué era lo otro? Ahora el geotermal. Vale, el geotermal. Vamos a por ahí. Geo. Vale. Muy bien. Geo. Geotermal. ¿Y esto qué es? Geotermal. Eso se da la toma. Seguro. Eh, lo vamos a hacer con dos de hierro refinado. Las en pizel eran team. Sí. Vale, necesitamos team. Que tenemos aquí solamente cuatro. Vale, esto es... Van 16. Habíamos traído arena. Sí. Sí, yo traje arena. Falta cuatro. Voy a poner ya mismo. ¿Qué más? ¿Por qué no sé? Ahora sí. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mergenerador. ¿Qué es? Machine euro. Bueno, una batería. ¡Ja! ¿Cómo se hacen las baterías? Batería, batería. No me sale cómo se craftean. ¿Por qué no me sale cómo se craftean las baterías? Bueno, que bien he encontrado aquí la lavada, mi aposta. ¿Eso es bueno? Sí, sí, sí. Estupendo. Me ha salido aquí un... Un sitio estupendo para coger la lavada. ¿Por qué, puñetas, las baterías no me dice cómo se hacen? No te dice. No. A ver si me dice. Me dice en qué se usan, pero... Ah, vale, ahora. Otros cuatro de Tim. Otro cable. Puff, pa, puff, pa. Ah, pobre. Puff. Jajaja. Ni aposta. Joder. Parece un poquitín lento esto. Voy a quemar más viejo. Me queda lagueado. Ahora volvemos a grabar, porque se me va lagueando. Ahora volvemos. Hasta ahora. Ya estamos otra vez. Que no sé por qué se me laguea tanto. No entiendo. A ver, habíamos quedado que faltaban... Otros dos de estos. Otros dos de estos. Que tengo que sacar de aquí esto. Necesitamos... De esto no. Sí. De esto sí. De esto necesitaba otros dos. El cristal ya que tengo. De esto de momento no. Vale. Vamos a ir quemando eso. Bueno. Voy a ir preparándolo todo. Y ahora volvemos otra vez. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno. Ya estamos aquí. Ya lo hemos puesto. Luego voy por el cubo de lava que había cogido antes. Y vamos a comprobar que funciona. Muy bien. Tierra, tierra, tierra. Te me has plantado justo delante y te he colocado elés encima. Será posible. Joder. O sea que me has echado al lado encima. Sí. Te lo he puesto justo debajo. Joder. Te lo he llamado, ¿verdad? Teleportate a mí. Pero tengo que estar en el net al primero, ¿verdad? Creo que sí. No estoy seguro. Bueno, pues nada, chicos. Ya ves que esto funciona. Pero si es nuestro pequeño malentendido. Yo no sé. Yo no he entendido perfectamente. Es el mismo que la me ha hablado. Y nada. Vamos a dejar el vídeo de momento aquí. ¿Está quemando eso la piedra? ¿Es mami o qué hace? Sí, sí, sí. Ya está creando piedra bisal. Ladrillos bisales, perdón. Trabajo por lava, ¿no? Eh, ¿qué? Vale, vale. Están aquí todas mis cosas. Vale, vale, vale. Que te la guardo para luego. Que es lo que ves yo creo. Y nada, que... Bueno, que hasta aquí el primer capítulo. Que espero que os guste. Que... Nada, que un like y un favorito os ayudan mucho a dar a conocer el canal. Que espero que os suscribáis si os gusta. Y nada, hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!